En el columpio yo me meso, papi intenta eso, ven conmigo a volar, a volar, a volar En el columpio volaremos, el cielo azul pasaremos, en las cascadas volaremos y el arco iris subiremos En el columpio volaremos, el cielo azul pasaremos, en las cascadas volaremos y el arco iris subiremos En el columpio yo me meso, papi intenta eso, ven conmigo a volar, a volar, a volar En el columpio volaremos, el cielo azul pasaremos, en las cascadas volaremos y el arco iris subiremos En el columpio volaremos, el cielo azul pasaremos, sobre el verde de los campos volaremos, volaremos En el columpio yo me meso, hermanito intenta eso, ven conmigo a volar, a volar, a volar En el columpio volaremos, el cielo azul pasaremos, como abejitas y abecitas volaremos, volaremos En el columpio volaremos, el cielo azul pasaremos, en el columpio yo me meso, hermanito intenta eso, ven conmigo a volar, a volar, a volar En el columpio volaremos, el cielo azul pasaremos, en las cascadas volaremos y el arco iris subiremos En el columpio volaremos, el cielo azul pasaremos, entre nubes y arco iris volaremos, volaremos Anillo de rosas, flores y otras cosas, achis, achubus y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas, achis, achubus y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas, achis, achubus y todos a caer Rica gelatina, rica gelatina, tiembla y tiembla en un plato que sabrosa es Rica gelatina, rica gelatina, tiembla y tiembla en un plato que sabrosa es Ricos caramelos, ricos caramelos, en un frasco, en un frasco los hará sonar Ricos caramelos, ricos caramelos, en un frasco, en un frasco los hará sonar En una sartén, en una sartén Las salchichas se preparan, vamos a comer En una sartén, en una sartén Las salchichas se preparan, vamos a comer Que buenos fideos, que buenos fideos Enroscados, enroscados, en un tenedor Que buenos fideos, que buenos fideos Enroscados, enroscados, en un tenedor Palomas de maíz, palomas de maíz Saltan, saltan y revientan, que sabrosa sol Palomas de maíz, palomas de maíz Saltan, saltan y revientan, que sabrosa sol En una cuchara, en una cuchara Miel de abeja, miel de abeja, hay que saborar En una cuchara, en una cuchara Miel de abeja, miel de abeja, hay que saborar Rica gelatina, rica gelatina Tiembla y tiembla en un plato, que sabrosa es Rica gelatina, rica gelatina Tiembla y tiembla en un plato, que sabrosa es Mírenlo a dormir Ha salido el sol y es hora de despertar Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Está amaneciendo, las campanas hacen Ding, ding, dong, ding, ding, dong Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Los panes hornean y las aves hacen Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Estás durmiendo, estás durmiendo Estás durmiendo, hermana Sue Hermana Sue, hermana Sue Realmente encantadora Papi, papi Mami, mami Abuelitos Y mis tíos Papi, papi Mami, mami Abuelitos Y mis tíos Es mi hermano Mi hermanita El bebito El bebito Es mi hermano Mi hermanita Mi hermanita El bebito El bebito Papi, papi Mami, mami Abuelitos Y mis tíos Papi, papi Papi, papi Mami, mami Abuelitos Y mis tíos Es mi hermano Mi hermanita Mi hermanita El bebito El bebito Es mi hermano Mi hermanita El bebito El bebito Aprendamos a prepararnos Por la mañana Así cepillamos Nuestros dientes Nuestros dientes Nuestros dientes Así cepillamos Nuestros dientes Todas las mañanas Hay que lavarse bien la cara Bien la cara Bien la cara Hay que lavarse bien la cara Todas las mañanas Así nos peinamos el cabello El cabello El cabello Así nos peinamos el cabello Todas las mañanas Así nos vestimos al salir Al salir Al salir Así nos vestimos al salir Todas las mañanas Así es como vamos a la escuela A la escuela A la escuela Así es como vamos a la escuela Todas las mañanas ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡A la escuela! Despierten, despierten Dime, mami Quieren jugar con globos ¡Sí hay que jugar! Inflen sus globos Inflaré el mío Y veanlos flotar Vean mi cabello ¡Vamos a ver! Yo lo haré Yo lo haré Yo lo haré ¿Quién gana de los tres? Yo seré el veloz Pof, 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 pof Pof, 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 pof Listos, fuera ¡Allá vamos! ¡Pof, pof, 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 pof ¡A allá vamos! Vamos, pof, pof, carrera de los globos Inflaremos globos, vamos a competir Vamos a ver quién gana de los tres Pof, 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 allá vamos Despierta, despierta Dime papi Jugaremos con globos Sí hay que jugar Inflen sus globos Inflaré el mío Y véanlos flotar Vean mi cabello Vamos a ver Yo lo haré, yo lo haré Quién gana de los tres Yo seré el veloz Pof, 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 pof Pof, 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 pof Allá vamos Allá vamos Si mami hace cosquillas ríe Ja, ja, ja Jo, jo, jo Hi, hi, hi Si mami hace cosquillas ríe Ja, ja, ja Y giras en el sofá Si hago caras muy graciosas ríe Ja, ja, ja Jo, jo, jo Hi, hi, hi Si hago caras muy graciosas ríe Ja, ja, ja Y giras en el sofá Cuando hacemos una gracia ríen Ja, ja, ja Jo, jo, jo Hi, hi, hi Cuando hacemos una gracia ríen Ja, ja, ja Y giran en el sofá Si bailo con gracia ríen Ja, ja, ja Jo, jo, jo Hi, hi, hi Si bailo con gracia ríen Ja, ja, ja Y giras en el sofá Ja, ja, ja Bebe tiburón Bebe tiburón, bebe tiburón Que vienes del mar Bebe tiburón, bebe tiburón En mis brazos bendrás Bebe tiburón, bebe tiburón Nadar y nadar Bebe tiburón, bebe tiburón No pararás Bebé tiburón, bebé tiburón, dudubidubidú Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Bebé tiburón, bebé tiburón, dudubidubidú Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón, hermosa está Mamá tiburón, mamá tiburón, me cargarás Mamá tiburón, mamá tiburón, hoy todos cantamos Mamá tiburón, mamá tiburón, porque te amamos Mamá tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón, du-du-bi-du-bi-du Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Uno, observar Dos, preparar Tres, atacar Cuatro, correr, correr, correr A nadar, a nadar, en el océano aquí y allá Arriba, abajo, abajo, arriba Divertido es así Nada, nada tiburón Cosa la vida sin razón Nada, nada alrededor de l'arbor familiar Papá tiburón, papá tiburón, eres pelón Papá tiburón, papá tiburón, gana por favor Papá tiburón, papá tiburón, seré igual Papá tiburón, papá tiburón, eres genial Bebé tiburón, bebé tiburón, du-du-bi-du-bi-du Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Hermano tiburón Hermano tiburón, hermano tiburón Hermano tiburón, es grande y fuerte Hermano tiburón, no es cuestión de suerte Hermano tiburón, vamos a nadar Hermano tiburón, entre las olas del mar Bebé tiburón, bebé tiburón, du-du-du-du-du Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Hermana tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Cántanos algo Hermana tiburón Aunque el día sea largo Hermana tiburón Juntos amaremos Hermana tiburón Unidos restaremos A bailar, a bailar, movamos todos al compás Arriba, abajo, sin parar La canción cantaré Aunque no nos suene bien Cantaremos la canción del tiburón Abuelo tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Es viejo y sabio Abuela tiburón Tus caricias extraño Abuelo tiburón Siempre que llamamos Abuelo tiburón Con tu bendición contamos Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón con mucho amor Bebé tiburón, bebé tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón con mucho amor Bebé tiburón Cepillar mis dientes, no Cepillar, cepillar, cepillar Mis dientes, no, están blancos y limpios Si no cepillas tus dientes, cepíllalos, cepíllalos Si no cepillas tus dientes, no podrás morder No quiero irme a bañar, a bañar, a bañar No quiero irme a bañar, es muy temprano aún Si no te vas a bañar, a bañar, a bañar Si no te vas a bañar, no olerás limpio No quiero vegetales, vegetales, vegetales No quiero vegetales, ellos nunca saben bien Si no comes vegetales, vegetales, vegetales Si no comes vegetales, ya no tendrás salud No quiero irme a bañar, a bañar, a bañar, a bañar No quiero ir a la escuela, a la escuela, a la escuela Si no vas a la escuela, no tendrás amigos. No quiero irme a dormir, a dormir, a dormir. No quiero irme a dormir, jugaré hasta el amanecer. Si no te vas a la cama, a la cama, a la cama. Si no te vas a la cama, no verás amanecer. Veamos. A dormir. ¡Vamos todos a viajar! A los abuelos visitar, pero hoy vamos a jugar, objetos adivinar. ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el cielo. Un águila. ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? Pasando. Los bomberos. ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el campo. ¡Espantapájaros! ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el agua. ¡Un bote! ¡Vamos todos a viajar! A los abuelos visitar, pero hoy vamos a jugar, objetos adivinar. ¡Vamos todos a viajar! ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En la colina. ¡Un oso! Vamos todos a viajar, a los abuelos visitar, pero hoy vamos a jugar, objetos adivinar. ¡Vamos todos a viajar! 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 ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el cielo. ¡Un avión! ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? A un lado. ¡La policía! ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el campo, un tractor ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el río, un delfín Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar Mira al bebé dormir Voy a cantarle una canción Para que tenga dulces sueños Silencio pequeño no hables más Y un senzontle comprará mamá Si el senzontle no puede cantar Un diamante te voy a comprar Si el diamante no puede brillar Un espejo te voy a comprar Y si el espejo se llega a quebrar Una cabra te voy a comprar Y si la cabra no puede ayudar Un lindo toro te voy a comprar Y si el toro no quiere escalar Un perro hermoso te voy a comprar Y si ese perro no quiere ladrar Y si ese perro no quiere ladrar Una carreta te voy a comprar Si la carreta deja de avanzar Y la ciudad te tendrás que quedar Mira como duermen los niños Les cantaré una canción Silencio pequeño no hables más Y un senzontle comprará papá Si el senzontle no puede cantar Un diamante te voy a comprar Si el diamante no puede brillar Un espejo te voy a comprar Y si el espejo se llega a quebrar Una cabra te voy a comprar Y si la cabra no puede ayudar Un lindo toro te voy a comprar Y si el toro no quiere escalar Un perro hermoso te voy a comprar Y si ese perro no quiere ladrar Una carreta te voy a comprar Si la carreta deja de avanzar En la ciudad te tendrás que quedar Miren como duermen papá y mamá Les cantaré una canción Silencio papitas no hablen más Y un senzontle comprará papá Si el senzontle no puede cantar Un diamante te voy a comprar Si el diamante no puede brillar Un espejo te voy a comprar Y si el espejo se llega a quebrar Una cabra te voy a comprar Y si la cabra no puede ayudar Un lindo toro te voy a comprar Y si el toro no quiere escalar Un perro hermoso te voy a comprar Si ese perro no quiere ladrar Una carreta te voy a comprar Si la carreta deja de avanzar En la ciudad te tendrás que quedar Buenas noches mamá Buenas noches papá Buenas noches papá Buque pirata Buque pirata Navega por los mares Mi buque pirata Con el viento en las velas Cantando historias buenas Navega por los mares Mi buque pirata Buque pirata Buque pirata Yo llego a las islas En mi buque pirata Con cosas para ellos Con cosas para ellos Y también para ellas Navega por los mares Mi buque pirata Buque pirata Buque pirata Navega por los mares Mi buque pirata Con el viento en las velas Buque pirata Buque pirata Buque pirata Buque pirata Navega por los mares Mi buque pirata Mi buque pirata Buque pirata Con el viento en las velas Con el viento en las velas Cantando historias buenas Navega por los mares Mi buque pirata Gracias por ver el video Duerme bebito, duérmete ya Que el viento sopla y te mecerá Si sopla fuerte puedes caer Y en mis brazos te atraparé Duerme bebito en tu cuna Papi es un rey y mami reina Vete una dama joyas tendrá Música yo ni musicará Duerme bebito, duérmete ya Que el viento sopla y te mecerá Si sopla fuerte puedes caer Y en mis brazos te atraparé Duerme bebito en tu cuna Papi es un rey y mami reina Vete una dama joyas tendrá Música yo ni musicará Rosa y de dulce sabor Fresa es mi nombre Los helados Los helados Los helados Y fresa es mi nombre Blanca y de muy buen sabor Vainilla es mi nombre Los helados Los helados Los helados Vainilla es mi nombre Soy oscuro y elegante Soy el chocolate Los helados Los helados Los helados Soy el chocolate Soy azul de gran sabor Aranda no es mi nombre Los helados Los helados Los helados Aranda no es mi nombre Soy crujiente Y galletoso Y tengo mucha crema Los helados Los helados Los helados Galletas y crema Soy muy dulce Y muy salado Hecho con maní Los helados Los helados Los helados Mantequilla de maní Los helados Los helados Los helados Los helados Que rico en su sabor ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Está lloviendo! ¡Pero yo quiero jugar! ¡Lluvia, lluvia, lluvia, vete ya! Otro día volverás Porque vamos a jugar Lluvia, lluvia, vete ya ¡Lluvia, lluvia, 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 jubia! Lluvia no te vayas más Con las gotas A jugar Con tu magia Disfrutar Lluvia no te vayas más Lluvia baja y baja más Con el agua a jugar En los charcos a brincar Lluvia baja y baja más Lluvia baja y baja más Bailaremos sin parar A tu ritmo he de jugar Lluvia baja y baja más Lluvia debes regresar Tic-tac-toc, tic-tac, tic-toc Nuestro día alegrarás Lluvia debes regresar ¿Listos para ir a la cama? ¡Sí! Pero podrían cantarnos algo para dormir ¡Por favor! Claro, cariño Tengo una canción justo para ti En tu habitación Asoma con amor Sobre las sábanas La luna brillará Alumbra las paredes Los cuadros brillos tienen Tres ratones son Que corren con fervor Y jom-ti-dom-ti Sentado en descontrol Por la colina sube El camión escolar La capelusa roja A Jack y Gilberán Un cepillo color rosa Un cuenco sin color Un caballo con su silla Una cuna sin orilla Un libro de alegría Y un juguete que aún brilla En mi dulce, dulce orilla Buenas noches Jack Buenas noches Gil Y al autobús Que subiendo vi Descansa hoy ratón Ya no estés tristón Buenas noches Hum-ti Buenas noches Hum-ti Buenas noches Cepillo Buenas noches Cuenco Buenas noches Cuna Caballo y la Luna Todos los juguetes Y libros en paquetes Buenas noches Sábanas Buenas noches Cuadros Buenas noches Noche Duermo sin reproche Duermo sin reproche No juegues con tu comida cariño Déjame mostrarte como usar la cuchara Así sostienes tu cuchara Tu cuchara, tu cuchara Así sostienes tu cuchara Sostener Así es como muerdes la comida La comida, la comida Así es como muerdes la comida Muerde, muerde, muerde Así mastigas la comida La comida, la comida Así mastigas la comida Masticar Así debes comer tu queso Comer tu queso Comer tu queso Así debes comer tu queso Jump, jump, jump Así es como tragas el bocado El bocado, el bocado Así es como tragas el bocado El bocado Así es como sorbes tu bebida Tu bebida, tu bebida Así es como sorbes tu bebida Sorber, sorber, sorber Así es como llenas tu pancita Tu pancita, tu pancita Así es como llenas tu pancita Jump, jump, jump ¿Están todos listos para la carrera de botes? ¡Sí! ¿De acuerdo? ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! Rema, rema, rema Rema el bote en la corriente va Alegre, alegre, alegre Si sueño hecho realidad Más velocidad Más velocidad Si quieren lo lograrán Vamos rápido El río a navegar Rema, rema, rema Rema, rema Rema el bote en el agua estás Pronto, pronto, pronto Qué orgullosa está mamá Puedes hacerlo, Coco ¡Vamos! 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 Salpicando va avanzando sin parar Alegre, 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 alegre Cantando sin cesar Más velocidad Si quieren lo lograrán Vamos rápido El río a navegar Cerca, cerca, cerca están ¿Quién podrá ganar? Vamos, 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 vamos El ritmo ayudará Miren, miren, miren Ya la meta cerca está Ambos terminaron la carrera por igual ¡Vamos! 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 Rema, rema, rema El bote en la corriente va Alegre, alegre, alegre Si sueño hecho realidad ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajajaja! . ¿Qué tenemos aquí? ¡Es un regalo! ¡¡Es un regalo! ¡Qué grande! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Aquí vamos! Si yo viajo en tren, lluvia y sol me vienen bien Si yo viajo en tren, lluvia y sol me vienen bien Por las vías, choc, 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 nos divertimos tú y yo Iremos al mejor lugar y nadie nos podrá alcanzar Su rueda suena chú, chú, chú y su silbato tú, tú Iremos al mejor lugar y nadie nos podrá alcanzar Su rueda suena chú, chú, chú y su silbato tú, tú Si yo viajo en tren, lluvia y sol me vienen bien Si yo viajo en tren, lluvia y sol me vienen bien Por las vías, choc, 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 nos divertimos tú y yo Nos tambaleamos, tracatá, hacia adelante y hacia atrás Arriba, abajo, aquí y allá vamos llegando a la ciudad Nos tambaleamos, tracatá, hacia adelante y hacia atrás Arriba, abajo, aquí y allá vamos llegando a la ciudad Si yo viajo en tren, lluvia y sol me vienen bien Si yo viajo en tren, lluvia y sol me vienen bien Por las vías, choc, 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 nos divertimos tú y yo Nos divertimos tú y yo ¡Oh, no! El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Bella dama Terminarlo es la misión Por eso haremos lo mejor Con los bloques construir Construir, construir Con los bloques construir Bella dama Terminarlo es la misión Terminarlo es la misión Por eso haremos lo mejor El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Bella dama Terminarlo es la misión Terminarlo es la misión Por eso haremos lo mejor Con los bloques construir Construir, construir Construir Con los bloques construir Bella dama Sí, lo hicimos Miren lo que podemos hacer Cuando damos lo mejor Y trabajamos juntos ¿Me das una galleta? No ¿Me das una hamburguesa? No ¿Me das una pizza? No ¿Me das una mateada? No, 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 no Mami, mami, mami En mi estomaguito Tengo un huequito Dame algo rico Mami, mami, mami En mi estomaguito Tengo un huequito Dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, 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 no ¿Me das un pastel? No Toma leche y ponle azúcar Bate, bate, bate y... No, no, no Luego toma pan, ponle jalea Tápalo con queso No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Dame, dame, dame Rico, rico, rico Tú me despiertas, me haces bañarme Ir a la escuela horas y horas En el transporte nunca me peleo Tomo mis clases, limpio mi cuarto Hago mis tareas, aprendo mucho Guardo mis cosas como tú quieres Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, no, no ¿Me das espinacas? ¿Me das? ¿Me das? ¿Quién hizo Poppy? Papa no fui yo, no Papa, pa, él hizo Poppy Papa no fui yo, no Papa, pa, ella hizo Poppy Papa no fui yo, no Papa, pa, ellos lo hicieron Papa no fui yo, no Papa, pa, él hizo Poppy No, no, ella hizo Poppy No, no, ellos lo hicieron No, no ¿Quién hizo Poppy? Él hizo Poppy No, no Ella hizo Poppy No, no Ellos lo hicieron No, no ¿Quién hizo Poppy? Es suficiente Es suficiente Es suficiente ¿Quién hizo Poppy? Papa no fui yo, no Papa, pa, pa Hiciste Poppy Sí, yo fui Sí Cambia mis pañales Papá cambió la hora Cambia mis pañales Mamá cambió la hora Cambia mis pañales Papá cámbialo ahora Cambia mis pañales Mamá cámbialo ahora Pañal, 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 pañal Papá no soy feliz Feliz, cambia Pañal, pañal, pañal Papá no soy feliz Feliz, cambia Pañal, pañal, pañal Papá no soy feliz Feliz, cambia Pañal, pañal, pañal Papá no soy feliz Feliz, cambia ¿Quién hizo Poppy? Papá no fui yo, no Papá, pa Él hizo Poppy Papá no fui yo, no Papá, pa Ella hizo Poppy Papá no fui yo, no Papá, pa Ellos lo hicieron Papá no fui yo, no Papá, pa Es suficiente, es suficiente, es suficiente Ahora fui yo Cambia mis pañales papi, yo hice la popi ahora Cambia mis pañales papi, yo hice la popi ahora Papá no lo tiene, papá va de compras Papá va a cambiarlo, tranquilo ¡Gran popi!